Música Ante Benedit El balón cuidado desde la derecha en el corre Rebate y gol Gol, 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 gol El Real Madrid El gol La salida de un córner Pues no sé si ha sido al final Raúl Asenfield Que ha cogido el primer palo Vamos a ver la jugada El equipo de José María Zidón Xavi Raúl Asenfield anticipando ese balón Buscando el largo Invertir el juego de derecha e izquierda para el control Vamos a ver La categoría La categoría reina Lógicamente el Castilla está ahí Pero el juvenil siempre Jugar esas competiciones Música ¡Suscríbete! 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 el real madrid con la presión arriba buscaba álvaro desde el gol precisamente de torres con parece incluida pero asención ah 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 ¡Gracias!